Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de ArmagaFX. Llevamos ya dos semanas en cuarentena y como podéis ver he cambiado de postura. Normalmente grabo vídeos estando sentado en mi mesa de trabajo, pero hoy he decidido pues estar de pie porque de verdad ya no aguanto más. Y seguramente con que sigamos así, pues en uno de los próximos vídeos apareceré haciendo trading mientras hago flexiones. Pero bueno, en el vídeo de hoy me gustaría sobre todo resumir la segunda temporada, la segunda semana de la cuarentena Trading Big. Estamos muy contentos y muy ilusionados por esta iniciativa, por la gran acogida que ha tenido. De media unas 200 personas iban asistiendo en los directos que hacíamos a lo largo de las últimas dos semanas con la cuarentena Trading Big. Por cierto, si este es el primer vídeo y nunca has oído hablar de la iniciativa que hemos lanzado para aprovechar y exprimir al máximo el tiempo que estamos en cuarentena, te voy a dejar por aquí en la tarjeta el vídeo donde hice el resumen de la primera temporada. Y en el vídeo de hoy me gustaría hacer el resumen de la segunda temporada. Hemos dado bastantes contenidos de muchísimo valor y me gustaría a continuación destacar, resaltar algunos de ellos. Por cierto, te voy a dejar en la descripción de este vídeo los enlaces para todas las sesiones que voy a comentar a continuación. La sesión número 6 es la sesión que hicimos el lunes. El contenido más destacado, con el que más valor hemos aportado, es la explicación de un caso práctico para responder a la pregunta de uno de los compañeros, de una de las preguntas que nos estabais pasando a través del chat, a través del formulario, de qué significan los números que salen en los clústeres del gráfico de Order Flow. Hemos dado un ejemplo práctico para que entendáis cómo podemos, a través de la distribución de volumen, a través de los números que salen en el gráfico de Order Flow, identificar dónde posiciona sus órdenes profesional para así poder sostener el precio. Cómo realmente funcionan estas barreras que hacen los profesionales defendiendo sus proyecciones, defendiendo ciertos niveles de soporte y resistencia. Y otro contenido que podría destacar de esta sesión es el uso del mapa de liquidez en los mercados sólidos y mercados finos. Mercados sólidos como, por ejemplo, el índice Mini SP500 y los mercados más finos como, por ejemplo, DAX o el CL. ¿Cuál es la diferencia de utilizar esta herramienta en estos dos tipos de mercados? Por si quieres añadir esta herramienta en tu operativa. La sesión número 7. Principalmente nos hemos centrado en definir los pasos que debemos hacer, que debe hacer el trader para preparar el plan del día. ¿Cómo debemos prepararnos para una jornada de trading? El plan del día a mí personalmente me ayuda a estar disciplinado. Y en vez de hacer entradas aleatorias, pues teniendo en cuenta ciertos escenarios que pueden desarrollarse a lo largo de la sesión, estar pacientemente esperando mejores oportunidades de entrada. Y en vez de hacer entradas en tierra de nadie, entre comillas, hacer entradas con mucha precisión y buscar, en definitiva, mejores oportunidades de entrada. Otro contenido que hemos aportado ya casi al final de la sesión es qué hacer si no tienes un título universitario en economía ni tampoco consideras que tienes grandes talentos, este es mi caso, por ejemplo, pero te gustaría dedicarte al trading al 100%. ¿Qué hacer en esta situación? Pues si vas a la sesión número 7, la séptima sesión de la cuarentena de Trading Big, pues es donde explicamos este contenido. Y en esta sesión también hemos explicado cómo utilizar el perfil de volumen dinámico para encontrar niveles donde el precio rebota en el 100% de los casos. Estos son los tres contenidos más destacados de la sesión número 7. Si quieres, vuelvo a repetir, si quieres encontrar enlaces, ir directamente y ver este contenido, puedes encontrar enlace en la descripción. En la sesión número 8, la octava sesión, hemos explicado cómo usar el delta para confirmar las entradas. Si, por ejemplo, estás solo haciendo los primeros pasos en el trading y quieres aprender todo lo que está relacionado con el volumen, si definitivamente quieres aprender a operar con oferta y demanda, si quieres identificar estos desequilibrios que provocan cualquier movimiento, cualquier fluctuación en cualquier mercado, definitivamente te recomendaría empezar con el uso del indicador delta, porque es un indicador sencillo, pero a la vez muy práctico, que puedes aprender y empezar a operar con él, si así lo deseas, pues el día de mañana. Y otra sesión, otro contenido que destacaría de esta octava clase es las tres variables. Hemos comentado las tres variables, los tres ingredientes para hacer mejores entradas, para hacer entradas milimétricas en el trading. Que hemos comentado que uno de ellos es, le hace lectura de contexto, luego encontrar niveles donde anclar nuestras entradas, y tres es esperar la señal de la entrada, que son tres ingredientes indispensables, tanto si eres caliper como si eres swing trading, y te recomiendo en la sesión octava, pues echarle un ojo a este contenido, porque estoy seguro que te puede ayudar a mejorar ratio de aciertos en tu operativa. La sesión del jueves, la novena sesión, hemos arrancado la sesión con la explicación de dos casos prácticos. Además, hemos explicado a fondo cómo usar el indicador speed of tape, velocidad de la cinta, por si no conocías. También es otro indicador bastante sencillo que puedes empezar a utilizar en tu operativa. Y teníamos al final de esta sesión una breve charla con un trader, con un alumno de Armaga Fx, Cristian, que justamente, dada la casualidad, pues acababa de pasar la prueba de fondeo de Earn to Trade, de 50.000 dólares, y que nos ha comentado los típicos errores y los pasos, su experiencia, su curva de aprendizaje, de empezar desde cero, cometer errores, pagarlos, y al final, pues conseguir pasar la prueba de fondeo operando la estrategia de Armaga Fx. Así si quieres, chale un vistazo. La sesión número 9, casi al final está esta charla, muy, muy, muy enriquecedora, en mi opinión. La última décima sesión de la Q4 en Trading Big, la hemos arrancado con un caso práctico de una operación de Claudio, abierta con la lógica del mapa de liquidez. Hemos comentado las características principales que tiene esta herramienta, así que si te interesa conocer más la herramienta de refugnado de mercado, puedes ir directamente a la décima sesión, y además hemos comentado cuáles van a ser los siguientes pasos después de acabar esa segunda temporada de la Q4 en Trading Big. Y básicamente es donde me gustaría volver a recordarte, por si estabas participando activamente en este maratón de indirectos que hemos hecho a lo largo de las últimas dos semanas, de que respondes en los comentarios si queremos que sigamos haciendo directos en nuestro canal de YouTube, y sobre todo me gustaría preguntarte si podrías destacar el contenido que más valor te ha aportado de la primera y de la segunda temporada, para que así podamos ver realmente qué contenidos te han resultado más atractivos, más interesantes, más útiles. Si podrías comentar esas dos cosas, de que si te gustaría que hagamos más directos en las siguientes semanas, en las próximas semanas, y mencionar, si así lo deseas, un contenido que más valor te ha aportado. También recordarte que la semana que viene arrancamos nuestra convocatoria del curso Order Flow con plataforma ATAS. Puedes encontrar detalles de esta formación en la descripción del vídeo. La semana que viene cerramos las últimas plazas para poder arrancar ya la convocatoria de abril. Y por supuesto, si estás haciendo los primeros pasos y quieres aprender a operar con Order Flow, si quieres ver resultados que estamos teniendo, te voy a dejar por aquí una lista de suscripción y los vídeos donde comentamos los últimos resultados de mi operativa del mes de enero y febrero. Y por supuesto, suscríbete en el canal si todavía no lo has hecho. Quédate en casa y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Chao.